¿Cómo sobrevivir a la DGC en República Dominicana? Si eres un chofer en República Dominicana, este tutorial puede servirte. Empecemos. Ante todo, quiero aclarar lo siguiente. Para aquellos que piensan que la DGC es una institución para regular y normalizar el tránsito, malas noticias. Realmente, la DGC es una institución con fines de recaudar impuestos a través de la fiscalización, es decir, a través de la multa. Es por eso que usted nunca encontrará a un agente de la DGC en el lugar en que se necesita. ¿Dónde encontraremos a un agente de la DGC? Bueno, estará escondido bajo una mata, en una esquina que no se vea, en algún lugar, esperando que un chofer cometa una infracción para él ir a tomar la multa. Eso es el agente de la DGC. También encontraremos el agente de la DGC en los tapones. Sí, justamente donde empieza el tapón, estará el agente de la DGC creando el tapón y debajo de un semáforo que funciona, con luz inclusive, él estará justamente ahí creando el tapón. Ahora bien, si algún día a usted le detiene un agente de la DGC, recuerde que su finalidad es poner multa. Es decir, hágase de cuenta que ya usted tiene una multa. Entonces, le pedirá todos los documentos, matrícula, cédula, licencia, seguro, todo. Si usted está al día, no se preocupe. Le exigirá, si no llevaba el cinturón, que use el cinturón, aunque su vehículo tenga ocho o nueve bolsas de aire y aunque por su lado estén conduciendo los choferes públicos sin cinturón. Si usted sobrevive porque llevaba su cinturón y tiene su documento al día, no se preocupe, su multa va como quiera. Verificará las luces, le dirá que tiene alguna luz mala o que no funciona. Pero si su vehículo está en perfectas condiciones, como quiera. Usted le pedirán su extintor, le van a pedir su botiquín, su acta de nacimiento, fe de autismo del abuelo, una fotografía del perro, en fin, cualquier cosa. Pero su multa va, así que respire hondo y tranquilo. Disfrute su multa.